una de las cosas más importantes que tenemos en esta actualización además de la exploración de la ciudad desde luego es la tan esperada transferencia de augments o aumentos tal y como sega lo dijo para transferir todos los aumentos de un arma a otra es necesario un ticket estos se obtienen únicamente a cambio de 100 vouchers estos a su vez se consiguen de momento mediante títulos y tareas especiales el título en cuestión te pide eliminar 500 enemigos en la exploración de la ciudad te dará 25 vouchers y 5 gemas la tarea por tiempo limitado te pide eliminar 1500 enemigos y te dará igual 25 vouchers la ventaja que tenemos es que la transferencia de los nuevos aumentos ex no pide ningún ticket para transferir los nuevos aumentos primero seleccionamos el arma base luego debemos elegir el arma que tenga los aumentos que queremos transferir si únicamente tiene aumentos ex entonces no necesitarás ningún pase sin embargo se transferirán tanto los aumentos ex como los espacios vacíos aún si el arma base tiene más espacios que el arma con los aumentos esto significa que si ya construiste tu arma a poder total para poder meterle los aumentos ex lamentablemente se perderán todos los demás aumentos así que deberás agregarlos nuevamente sin embargo una vez que tu arma tenga estos ya no deberás preocuparte ya que la segunda opción te permite transferir únicamente los aumentos ex sin que se pierdan los demás pero sólo funciona entre armas con aumentos ex así que a partir de ahora cada que vayas a construir un arma nueva antes de hacer la aumentación primero debes transferir los aumentos ex existen un total de 20 aumentos diferentes de los cuales vienen 3 completamente aleatorios en cada arma de la serie eredim que vayas obteniendo la introducción de estos aumentos cambia un poco la manera en que jugamos volviéndose más estratégica la serie eredim aparece únicamente en la exploración de la ciudad actividad que si es bastante entretenida y no es tan complicado de entender es como la combinación del mundo libre con una actividad no tenemos que esperar a que una sala se llene sino que te lleva directamente al mapa con capacidad de 32 jugadores cada jugador se mueve a su antojo recolectando estas madres o derrotando enemigos para obtener puntos y así abrir estos cofres el drop rate de esta arma es bastante alto de hecho se abarato tanto que literalmente puse algunos ex en un arma argent cool ahora cuál es el truco como mencioné los aumentos ex vuelven un poco más estratégica la forma en que jugamos sin embargo esto implica que cierta combinación de aumentos es mejor que otras como los ex aparecen aleatoriamente no se puede controlar qué aumentos podemos obtener en cada arma por lo que si queremos una combinación específica toca poner el santo de cabeza ya que los aumentos ex no están sujetos al drop rate o más bien dicho las combinaciones no están sujetas te voy a dar un ejemplo este aumento podría parecer el más inútil de todos más allá de que te incrementa las estadísticas te causa quemaduras cada 100 de pp que utilices sin embargo neutraliza la reducción del daño que causes al estar quemado y mientras lo estés la recuperación natural del pp se incrementa al 30 por ciento pero si se combina con este otro la cosa ya cambia este solo incrementa la potencia en 4% medio punto porcentual por debajo del resto pero incrementa 2% más si sufres algún problema de estado así como la resistencia al daño y la recuperación del pp así es sería como tener un hariyama de pokemon con agallas y equipado con una flama esfera así como esta combinación hay muchas otras pero particularmente esta se está utilizando competitivamente hay que entender también que cada aumento ex tiene diferentes variantes pero no te preocupes ya que lo único que varía entre una y otra es la segunda estadística que incrementa esta variante la podemos distinguir por la letra que viene al final del nombre todos los aumentos con la letra h incrementarán la salud los que tengan la letra p incrementarán el pp los que tengan la letra d incrementarán la resistencia al daño los que tengan la letra r incrementarán la resistencia a problemas de estado y finalmente los que incluyan la letra x incrementarán tanto el pp como la salud más adelante hablaré a detalle de combinaciones y otros aumentos que puedes utilizar de manera individual supongo yo en futuras actualizaciones habrá maneras de tener aumentos ex específicos pero por ahora toca hacer la de turista así que nos vemos